Nosotros somos bandidos, por los poligomas somos perseguidos Ellos me conocen, tienen mi archivo, pero yo ando mosca, nunca me descuido Nosotros somos bandidos, corona la vuelta es el objetivo Estamos en el bloque haciendo efectivo, que los pisos ocupan y los cultivan Nosotros somos bandidos, como ocurrió Jiménez Estamos activos pa' lo que el patrón ordene Siempre me han gustado más los Jordan que las TN Es que el flow y el tigreaje lo tengo en el ADN Si tus padres te mantienen, no me hables de Joseo Nosotros facturamos a diario sin empleo Tú no eres real, tú lo que eres un fariseo Yo empecé trapicheando en el patio del recreo En orcasitas capeo, lo distribuyo en Vallecas Pregunta por ahí a los que mueven la manteca Antes compraba par de gramos en oro quieta Y me iba a venderlos a embajadores en bicicleta Te voy a montar la neta Órale carnal, hay que poner otro punto y comprar más material Dos menores vigilando afuera del portal Tú sabes que lo mío es una vaina original Pero moca que los vecinos están poniendo quejas Cuidado con los poligomas, los chivatos y las viejas Si cometemos un fallo acabamos entre rejas En la selva de cemento hay un tro de comadrejas Nosotros somos bandidos Por los poligomas somos perseguidos Si ellos me conocen tienen mi archivo Pero yo ando moca nunca me descuido Nosotros somos bandidos Corona a la vuelta es el objetivo Estamos en el bloque haciendo efectivo Con los pisos gupa y los cultivo Nunca estoy achochao Siempre estoy activo en 30 parao Fumándome un porro y con 4 porros más clavao Hay unos pocos que dicen que estoy acabao Y acabao de cobrar una moña Este mes pasao son 50 asegurao Solo hay que cruzar el puente Escondido los cojones Van los estupefacientes Tú le das a las pesas pa' ponerte fuerte Y yo le doy a la pesa solo cuando hay clientes Mi pana, en mi bloque hay una gitana Que vende de madrugá y despacha por la ventana Cojo un chin de Juan Amar y un poco de blanco escama Pa' hacer un paquete pa'l pupilo y metérselo en cana Tengo una hermana menor y una madre quinceañera Que se ganaba la vida limpiando escaleras Siempre me decía que dejara mi loquera Que estudiara y me sacara una carrera Pero como quiera yo nunca la hice caso Y callejeramente fui dando mis primeros pasos Tanto que sufrió, ahora se siente orgullosa De ver que su hijo es una persona exitosa Mira como son las cosas los que antes se burlaban Ahora me ven pasar por el barrio y se les cae la baba A mi nadie me ayudaba cuando lo necesitaba Ahora que se estén tranquilos y miren desde la entrada Nosotros somos bandidos Con los poligomas somos perseguidos Si ellos me conocen tienen mi archivo Pero cuando moca nunca me descuido Nosotros somos bandidos Corona la vuelta es el objetivo Estamos en el bloque haciendo efectivo Con los pisos gupa y los cultivos Yo soy bandidos Dale pa' llamar niva La gente fuerte Yo soy el quinquillero neto Nada los controles Por cajita mío sin flow El pala que es lo que tú dices Si el bartero rojo papo Si el pupi ventao Arrocito El sicario super moda El papa me haces por financiero Otra mega libertad Y branta en la señal Nosotros somos bandidos